Todo comenzó con un evento trágico, la hermana de Carlos, Paola Salcedo, fue asesinada fuera de un circo en el estado de México. Sí, justo después de llevar a su hijo al circo, dos hombres en moto la asaltaron y le dispararon. Paola fue llevada al hospital Ángeles, pero tristemente no sobrevivió. Un horror total. Y aquí es donde se pone interesante. Después de este incidente, Carlos Salcedo decidió abandonar su equipo y dejar el país. Imagínate, la fiscalía declaró el caso cerrado, pero las cosas se complicaron tanto que el equipo Cruz Azul terminó rescindiendo su contrato. ¡Qué drama! Pero eso no es lo más escandaloso. La madre de Carlos salió en redes sociales con acusaciones gravísimas, diciendo que su propio hijo y su esposa, Andrea Navarro, fueron los autores intelectuales del asesinato de Paola. Te lo juro, parece una novela. Y eso no es todo, porque Carlos siempre ha tenido un montón de problemas familiares. En redes sociales, su madre insinuó que él podría haber influido en la muerte de su hermana, lo que desató un conflicto familiar enorme. Es que no lo puedes ni creer. A lo largo de los años, Carlos ha navegado por un montón de problemas personales. Descubrió que su padre había transferido una propiedad a nombre de Paola sin su consentimiento. Y en 2015, acusó públicamente a su padre de desviar recursos de su carrera y de amenazar con perjudicar su relación con Chivas. Hasta hubo enfrentamientos físicos entre Carlos y su padre. Todo esto mientras Carlos ganaba éxito deportivo y atención mediática. Las tensiones familiares llegaron al punto máximo cuando Carlos denunció a su padre por fraude justo después de moverse de Real Salt Lake a Chivas. Y por si fuera poco, su hermano Paola se convirtió en influencia aprovechando la fama de su hermana. ¡Qué descaro! Carlos también descubrió que su hermana intentaba extorsionarlo con 5 millones de pesos para no revelar detalles de su vida privada. Dijo que Paola tenía problemas psiquiátricos y era una experta en chantaje. Además, Paola se hizo amiga de varios jugadores de Chivas para sacarles información y chantajearlos. Esto es de locos. Y espérate, porque en 2018 se confirmó que Carlos era el padre de una niña con un 99.9% de certeza según una prueba de ADN. Esto solo complicó más la situación familiar. Paola afirmaba que la esposa de Carlos fomentaba el alejamiento de él de su familia y mantenía relaciones con otros futbolistas para obtener información. ¡Qué enredo! Además, el padre de Andrea, la esposa de Carlos, fue asesinado en Guadalajara en un aparente ajuste de cuentas por vender autopartes robadas. Es que no se puede creer. Paola, en medio de sus problemas legales con Carlos y su esposa, mencionó que Carlos solo tenía contacto con su esposa y algunos familiares específicos. Y aunque las tensiones parecieron calmarse cuando Paola fue madre, seguían latentes. Para colmo, después del asesinato de Paola, Carlos salió del país y pidió a Cruz Azul que lo colocara en un equipo extranjero, lo cual no fue posible. La madre de Carlos no paró y acusó a su hijo y a su esposa de ser los autores intelectuales del ataque a Paola. Esto causó que Cruz Azul rescindiera el contrato de Carlos, y la fiscalía no descartó investigar las declaraciones de la madre. Un giro aún más oscuro. El chisme no termina ahí, porque después de todo esto, Carlos desapareció de la escena pública, dejando solo un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus seguidores. Todo este drama parece salido de una telenovela. Este chisme está lleno de traiciones, acusaciones, asesinatos y muchos secretos oscuros. ¿Es un verdadero escándalo? ¿Quién sabe qué más saldrá a la luz en esta historia de la familia Salcedo? No te lo puedes perder, pero cuéntame tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Seat tenga alguna responsabilidad de la muerte de su hermana? ¿Te parece raro su repentina necesidad de querer salir del país? Te leo en los comentarios y te veo en un próximo video.